¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy os traigo un vídeo de viajes, uno de estos viajes que hago a ver a la mía en Magma. Así que os pido que me acompañéis en esta jornada de ida y vuelta, atravesando niebla, como podéis ver. Bastante niebla a la salida de Madrid, poco tráfico, como es propio por otra parte en estos momentos de pandemia. Y yo, por supuesto, con mis documentos, documentos que acreditan la condición de mi madre y que si en algún momento las autoridades competentes me lo reclamaran, pues gustosamente los mostraría a los agentes para justificar el desplazamiento para el cual están preparados. ¿Qué tal gente de Vidas en Red? Estoy camino de Granada y pensaba que los bancos de niebla iba a ser cosa de... Pues simplemente de unos pocos kilómetros, pero mira tú por dónde... No. Llevo ya... hemos salido de Toledo, ya estamos en Castilla-La Mancha y la niebla sigue. Por lo tanto yo no tengo ninguna prisa, 90 kilómetros por hora, 100, voy detrás de este camión manteniendo la distancia, disfrutando de la radio. Y con mucho cuidadito y tranquilidad, no tengo prisa. Como dice Calle 13, lo importante es llegar al... Así que nada amigos, converso on the road. Converso on the road. Y on the fag. Y desde la niebla. Madre mía, la verdad es que sabía que iba a hacer mal tiempo, pero... Pero tiene pinta de que yo creo que hasta que el día no se levante bien, quizá a las 10, 11, ahora mismo son las 9 y media, pues no parece que... que la niebla se vaya a quitar. No ha sido la niebla como una vez que me pilló saliendo de Granada, que ahí me pilló un banco de niebla bastante grande de estos que... Dices tú, o voy a 30 por hora, o como haya un obstáculo en la calzada... No sé cómo se puede esquivar o algo así, ¿no? Hay visibilidad, que será una visibilidad de 300, 400 metros... Pues suficiente, y bueno, y más, en algunos tramos más, porque los bancos de niebla son puntuales. Hay visibilidad, pero... La cuestión es que está durando bastante. Mientras tanto, pues bueno, escuchando la radio. Mira que tengo una playlist de podcast, pero de momento no voy a echar mano de ella. Y al final siempre me pasa lo mismo. Al final, siempre lo que hago es que termino escuchando la radio. Es lo que me termina corriendo siempre. Así que amigos, aquí os dejo. Seguimos aquí en esta conducción neblinosa. No mucho tráfico. Es sábado por la mañana, o sea que no es precisamente un día. Ah, y en cuanto al equipaje, iba a hacer un vídeo, luego, cuando haga la parada os lo comento. Con esto del COVID, claro, tampoco quiero hacer paradas de... Tomarme un café, ¿no? Echar gasolina, hacer un pipí, y tengo frutos secos y una lata de una bebida energética, que ya sé que no son demasiado buenas, pero... Pero quería probarla, hace años que no las bebo, ¿eh? Hace años que no las bebo. Llevo dos mochilas. Dos mochilas y una maleta. ¿Por qué? A nivel tecnológico, lo que llevo es... El iPad. La Surface Pro. Y el portátil del trabajo, por si tengo que hacer alguna cosilla así de última hora. Llevo cable de red, por si necesito una conexión de cable en condiciones. Mi madre tiene fibra óptica. Llevo una antena... Wi-Fi, con mayor ganancia. Y... Y... Y llevo cable HDMI, adaptadores miles... La Nintendo, que no sé si echaré alguna partida, pero bueno, todos los días intento por lo menos hacer alguna cosita en el Animal Crossing. Y al final, veía que... Ah, bueno, y llevo una pantalla adicional. La pantalla esa que le vi a Andrés Ramos en su momento en la Eucal, pues llevo una pantalla. Una pantalla adicional, con sus cables micro HDMI y todo eso. Pues eso... Eso llevo. Así que al final, he cogido una segunda mochila, que tengo una segunda mochila, por no ir ahí atropellado. Y... Y es lo que llevo. Tan cómodo que estoy. Hasta pronto. Bueno, amigos, son casi las 11. Casi las 11 de la mañana. Y hemos pasado de... De la lluvia... De la niebla a la lluvia. Lluvia ligera. Y tráfico... Muy, muy escaso. Se nota... Bueno, se nota primero que... Este fin de semana es un fin de semana normal. Pero también se nota que... Que, bueno, las restricciones... Para acceder a... Andalucía, pues... Causan su efecto, ¿no? Bueno, por un lado, en cierto sentido, es una pena, ¿no? Pero... Vengo escuchando la radio, que... Que siempre acompaña un montón. Me distrae mucho. Tengo listas de podcast, tengo listas de Spotify. Pero al final, lo que escucho cuando viajo es la radio, que es lo que más me distrae. Ir haciendo zapping, ahora escucho una emisora, ahora otra... Ahora hay un reportaje interesante. Y la verdad es que no soy un gran oyente de radio. Lo fui, quizá, en el pasado. Pero en el coche, la radio me encanta, me vuelve loco. Porque me distrae un montón. Entonces, según mi... Planificación mental de viaje, ahora a las 11 voy a hacer la parada. Ya llevo dos horas conduciendo. Que es lo prescriptivo. Prescriptivo. Y también necesitaría hacer esa parada por motivos que no voy a sacar a colación. Mientras tanto, pues disfruto mucho. Hace frío, ¿eh? Disfruto mucho de... De la calma de la carretera. Camiones. Pocos turismos. Y como siempre, la gente va a toda pastilla. O sea, yo estoy entre 120 y 110, que es lo que estoy siguiendo. Tampoco quiero llamar la atención. Tampoco quiero que me... No tengo ningún interés en que me paren con o sin motivo. Y bueno, amigos, pues seguimos... Seguimos con Vidas en Red on the Road. Desvío al Muradiel, por aquí. Aquí es donde paraba el autobús. El Sedibus o Secorbus. Que durante tres años de mi vida fue en mi hogar. Dos noches a la semana. Pues la última vez que paré, fue aquí. He hecho la parada. Y estoy a una hora de Granada. Y en verano, el último verano que vine aquí. Que fue este año no, el anterior. Paré justo aquí. Y tuve una charla muy interesante con un señor británico. Que venía con sus perros y venía a la costa. Aquí, justo en esta zona de aquí. El tipo súper enrollado, súper... Y venía desde Londres en coche. Así que bueno, yo estoy aquí ya en Vidas y acabo de repostar. Os recuerdo que si queréis haceros de Wailet, es que os interesa muchísimo. Porque he llenado el depósito por... Bueno, tenía algo menos de la mitad. Y me ha ganado cinco euros. Cinco euros de descuento. Que no está nada mal. Y ahora lo que voy a hacer es que aquí tenía mi habituallamiento. Mi latita. Y mis frutos secos. Mis pistachos. Que me los he comprado en el súper. Para ahorrar un poco. Y estirar las piernas. He hecho pis. He echado gasolina para hacer el gasto. Y aquí, muy poco tráfico, la verdad. Muy tranquilo. Parece un martes. O sea, un día quizá incluso menos. Que a lo mejor un martes hay más movimiento por aquí. He encontrado un control de seguridad de la Guardia Civil en sentido Madrid. Pero no sé si estaban parando coches o era más tipo inspección de camiones o algo así. Porque me parecía que ese tipo de control. Así que bueno. Vamos a tomar algo. Vamos a descansar. A estirar piernas. Y en una hora, Dios mediante, ya estoy en Granada a ver a mi madre. A ver cómo está la moza. Y después de la niebla, la lluvia. Y ahora, nubladito. Pero no hace frío. Yo he pensado que iba a hacer más frío. Vamos a seguir nuestro camino. Estoy de vuelta. Estoy volviendo de Granada a una hora en la que me he querido quitar las nieblas. Porque ya sabéis que por la mañana, bueno, no sé si es habitual en esta zona, pero por la mañana suele haber bastantes nieblas. O por lo menos en el pasado me he encontrado con estas nieblas. Así que lo que le he pedido a mi madre es una comida temprana. Hemos comido a las 12 y media. Me ha hecho un arroz, un pollo frito con ajos escandaloso. Que por cierto, me alegro de viajar solo. Porque viajar en compañía de una cabeza de dientes de ajo andante no es quizá lo ideal, ¿no? Me he ido a echar una siesta pensando, bueno, después de comer siempre me suele entrar soport, pero también me ha pasado otra cosa. Y es que después de comer me suele entrar y si tengo un viaje delante, pues no tengo sueño. Es decir, la tensión no, pero la atención de que tienes un coche, de que tienes un viaje, pues no me da esa soñarrera que me da. También es cierto que he hecho una comida un poquito más ligera, a pesar de haberme comido un pollo frito con ajos y patatillas fritas. Y nada, lo que nos espera ahora es carretera. No debería de haber mucho tráfico. He escaneado los documentos médicos de mi madre, ya los he escaneado en condiciones, con lo cual si me los pidieran que ya no me los van a pedir porque han quitado las restricciones de Granada. Y ahora pues ya, GPS, carretera, agüita fresquita, algún chocolatito por si me entra la gusha. Y el depósito pues prácticamente lleno, porque si os acordáis, eché llené el depósito cuando estaba a unos 100 kilómetros de Granada. Que he estado mirando, he estado mirando una posibilidad que me comentó el buen amigo Ángel, el ministro plenipotenciario de nuestra querida isla, de meterle GLP, o sea de adaptar el coche, que mi coche es de gasolina, adaptarlo a GLP. Es algo que me interesa, pero la verdad es que viendo los consumos que yo le hago, no sé si con 40.000 kilómetros que tiene mi coche me saldría cuenta, o más bien pensando en el próximo coche. Que aunque parezca un poco de agonías, ya sabéis que me ha dado por los coches, ya estoy pensando en mi próximo coche. Aunque sinceramente, quiera Dios, que con los mantenimientos que estoy haciéndole a el Dacia, que estoy siguiendo rigurosamente los mantenimientos, y luego tampoco le estoy dando mucha mala vida al coche. Este coche está haciendo, creo que los 10.000 kilómetros al año. No está haciendo tampoco grandes kilometrajes. Hay gente que hace muchísimos más kilómetros en un año que los que yo le hago. Pero ya estoy mirando otros coches. Me gusta ver canales de YouTube donde hablan de coches. Me llaman mucho la atención los Toyota. Me llaman muchísimo la atención los Toyota. Toyota Prius me llama mucho la atención. Toyota Corolla, los Honda. Siempre buscando coches fiables, como este querido Dacia. Que si Dios quiere, esto va a ser un poco la ley de Murphy, ¿no? A lo mejor cuantos más ganas tienes de probar otros coches, más te va a durar este. Sobre todo si los cuidas bien. Los mantenimientos oficiales no me parecen caros. Habrá gente que diga, Converso, pues en cualquier taller te lo van a cuidar igual de bien y te van a cobrar la mitad. Sí, quizás sí. Quizás que también tengo yo que encontrar ese taller que me dé confianza. Pero ahora mismo la casa me está cobrando unos precios razonables por el mantenimiento y mi intención es seguir dándole esa buena vida al coche. Y bueno, pues seguimos escuchando la radio, aunque tengo algún podcast, pero creo que voy a hacer lo mismo que en la ida, que es radio, radio y más radio. Seguimos en ruta, ya hemos, estamos en la zona de Jaén y ahora toca, pues, tomar la A4, dirección Madrid. Todavía dos horas cuarenta y seis minutos que me quedan de conducción. Y estoy planteándome seriamente hacer una parada en el Costco, en Getafe, como ha hecho, bueno, lo hice una de las últimas veces, porque así aprovecho para picar algo y para echar gasolina. Que la gasolina en el Costco es muy barata. ¿Qué es lo que me estoy encontrando hasta ahora? Pues hasta ahora lo que me estoy encontrando es escasísimo tráfico. Pero muy, muy poquito tráfico. Una cosa llamativa, la verdad. Camiones, sí. Tiene que haber camiones. Ahí vamos a incorporarnos cuando nos dejen. Pues nada, sigo pensando que me gusta, me gusta mucho, pero mucho más, conducir por las mañanas. No sé, estoy más fresco, hay más luz. Aunque también os digo que estando descansado, estando descansado, pues mucho mejor. Una cosa que me di cuenta, mientras estaba probando el Renault Clio, que fue el coche que me dieron de sustitución, mientras este pasaba la revisión y algún tema de chapa, es la posición del conductor. El Dacia Stemway tiene una posición bastante interesante de conducir. Es decir, es un poquito más elevada, es decir, estás un poquito más... Con lo cual, el ángulo de visión que tienes es muy bueno. Pero para viajes largos, los sedán tienen esa posición que está un poquito más echado para atrás y creo que es bastante más cómodo. Conto y con eso creo que, a pesar de lo que hayan dicho de los asientos de Dacia Duster, no he probado los de un Duster, no sé cómo son, pero Calero se queja bastante de la calidad y de la consistencia del Dacia Duster. Para mí, desde mi inexperiencia de un conductor que está en su tercer año de carnet, porque esto es lo que llevo de carnet, llevo tres años. Para mí son asientos cómodos y en viajes de cuatro o cinco horas estoy bien. Estoy muy cómodo, muy bien, más allá del cansancio propio del viaje. Mira, ahora estamos pasando por la Carolina y Abades, Abades Madrid. Por cierto, no recomiendo Abades, eh. Tengo una relación de amor inicial, pero de odio final desde hace bastantes años con este centro Abades, por lo carísimos que son. Me parecen sumamente caros. Pero, ¡ah! Lo siento, amigo. Madre mía. Gracias por dejarme pasar, capullín de la pradera. En fin, chicos. Hay que facilitar la incorporación de los coches que se meten, pero... Pero el amigo este, del coche oscuro que hay delante... No me ha dado otra opción que forzara que el otro se separara. Pues eso, yo... Cosas que cambiaría de este Stepway con el que estoy tan contento. Me gustaría una mayor potencia. Por eso lo noto en las puestas prolongadas. La aceleración es nula. Una posición más tumbada y una posición más de hacer kilómetros. ¿Y qué más? Pues lo demás, poco más. Me gusta mucho el color de la instrumentación. Me parece un color suave. Nada brillante. Y bueno, sí. Hay cosas que me gustan mucho cuando he alquilado coches. Que es el control de velocidad crucero que me parece algo sumamente útil, sumamente cómodo. Y eso es una cosa que parece que no, pero jolín. Se descansa mucho. Y eso que este tiene una posición del pie es curiosa. Es decir, yo mantener el acelerador en este coche, que tiene un acelerador que no es particularmente duro, me resulta cómodo porque como tengo el pie apoyado, casi con el peso del pie, casi con el peso del pie, mantengo la velocidad sin necesidad de que se me canse el arco del pie. Eso me gusta mucho. Bueno, pasamos por Guarromán. Mirad qué nombre tan peculiar. Guarromán. Guarromán. Parece el nombre de un superhéroe humorístico. Y bueno, yo sigo escuchando música. No sé qué emisora es, porque me la tapa el smartphone. Y ya me quedan dos horas cuarenta y dos minutos. Dos cuarenta y dos. Y estoy casi seguro, casi casi seguro, de que voy a parar en el Costco. Al principio dije que no, pero... Pero luego creo que el desvío no es para tanto. Tengo aquí el Xiaomi Mi Max, que por cierto... Creo que ya empieza a acusar la edad. Y tengo ya en la lista, le tengo echado el ojo a un Poco Phone, o al Poco MX, no sé qué, Poco M1, o Poco... Alguien me lo recomendó, que está de oferta, un equipo de menos de 200, de... bueno, un equipo de 150 euros. Con 6.000 miliamperios de batería y algunas cámaras mejores, que la verdad es que el Mi Max 2 tiene unas cámaras que son... pues muy justitas. No es un móvil que utilizo para hacer fotos, es un móvil que tiene una pantalla grande y que me ha gustado mucho como navegador, pero... Después de un fallo que me hizo, yo no sé si es que ha fallado la antena GPS, o fue un fallo general del equipo, pero ya como que no me fío del GPS del Xiaomi, y estoy usando el del GPS del Note 10 Plus 5G. Ya estamos en Ciudad Real, acabamos de entrar en el túnel... venta de Cárdenas, puede ser. Un poquito de cuesta, un poquito de camiones, dos carriles, ahora pasamos a tres carriles. Y ya estamos en Ciudad Real, un tiempo un poquito más nublado, y en algunos tramos bastante aire. Y estaba antes hablando de algunas cosas que no me gustan tanto de mi Dacia Sandero Stepway. Y una de las cosas que me gustaría que mejorara este modelo es la insonorización de la cabina. No es que sea particularmente ruidosa, pero cuando... quizás me deje influenciar, esto suele ocurrir, me vi un canal, un vídeo de YouTube, de un canal que analizaba el Sandero, y hablaba de la insonorización. Y creo que sí, creo que sí que es verdad, que algo más de insonorización le vendría bien. Así que... pues bueno, una recomendación. De todas formas, creo que van a salir ya, pues si no, ya han salido desde el 2020 o el 2021, los nuevos modelos de la gama Sandero, que vienen con algo más de tecnología. Así que... buena cosa, buena cosa. Y lo bueno es que siguen manteniendo los precios, creo que con un margen de 400 euros más de diferencia en favor de los nuevos modelos, o en contra de los nuevos modelos. Pero siguen siendo coches muy baratos, 8.000 y pico euros un coche, y un coche con estas prestaciones, con esta calidad, quizá el lujo, el plástico, no sea lo mejor, no tiene tapizados en piel, ni nada parecido, pero sí la fiabilidad, sí la fiabilidad. Quizá no tenga la tecnología, pero sí el precio y unos mantenimientos bajos. Y eso, pues eso siempre es interesante. Pues es el momento de repostar. Me viene... Getafe me viene de camino, volviendo para Madrid, con lo cual basta con aprovechar para repostar, para tomar un pisco labis, y como ya no han quitado las mesas del Costco, pues realmente lo que hago es que el pisco labis me voy detrás del Costco, que es en esta zona que está bastante tranquila, a parco, y aprovecho para estirar las piernas, beber, comer algo, y grabaros un vídeo. Ya estamos en la recta final, estamos muy cerquita, muy cerquita de mi casa. 41.792 kilómetros, eso es lo que tiene mi Dacia. He parado en el Costco, como os podéis imaginar, eso que veis ahí, al fondo es el Costco, y en esta carretera solitaria he parado para comerme una hamburguesa de pollo y beberme un refresco, y también he parado para hacer pis, porque os podéis imaginar lo necesitado que estaba. Y aquí estoy en esta solitaria, solitaria carretera, donde no soy el único, porque he parado a tirar, como persona cívica que soy, he parado a tirar mi refresco y mi bandeja, y se ve que más de uno también ha parado. Pues amigos, ya estoy cerquita de Madrid, estoy a escasos 28 kilómetros probablemente de Madrid, y ya he llenado el depósito a 0.999 la gasolina, todo controlado con fuelio, que es la aplicación que utilizo para... ¿Se podrá poner aquí? Supongo que sí. Quédate. Sí, bueno, no sé si queda muy bien. Es la aplicación que me queda, que utilizo para controlar los gastos de combustible y demás, y nada, espero no encontrarme mucho atasquito de vuelta a casa, pero bueno, me imagino que la hora es la hora propia de la vuelta a Madrid, así que voy a poner al señor Rupert Dax, que por aquí está, Pericofi sin converso, es que no pude grabar, y ayer no me llamó, pero la verdad es que como estaba con mi madre, tampoco es que pude grabar mucho. Así que bueno, arrancamos, aquí, in the middle of nowhere, no es tan tarde, son las 7 menos cuarto, y arrancamos y nos vamos a casita. Amigos de Vidas en Red, on the road. Amigos de Vidas en Red, ¡Gracias! Gracias por ver el video.